¡Llega un aplauso, amigo! ¡Solidete! ¡Buenas noches! Llega el tiempo, voló la paloma Cansada, cansada de estarme esperando ¡Sule! Solo encontré llanto, también muchas plumas Alguien que con ella me andaba ganando Paloma, paloma, no vayas llorando No vayas pensando que nunca volví Regresa si mueres, que tú me haces falta Aunque me batiste, yo te espero aquí ¡Arriba las mujeres! ¡Viva! ¡Vaya y guiaré! Nada más, nada más lloraré ¡Viva! 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 ¡Viva!